En la actualidad, los Canary Wine están posicionados en las cartas de los mejores restaurantes del mundo. Haber crecido aquí en Canarias y no haber disfrutado de un vino de la tierra es como haber vivido en París y no haber visto la Torre Eiffel. Aquí en el taller apostamos muchísimo por el Canary Wine, por su calidad y sobre todo por ser único en el mundo. Solo un territorio privilegiado como el nuestro puede hacer que unas cepas centenarias den lugar a unos vinos únicos en el mundo. Pon un Canary Wine en tu mesa.